Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, amigos, toque reaccionando, reaccionando bastante, bastante bueno Pero antes de todo, antes de empezar el vídeo, de empezar con lo bueno y demás Quiero que me escuches, ¿vale? Quiero que me escuches, quiero que te dejes de hacer una paja Quiero que te dejes de hacer los deberes de mates, quiero que dejes de jugar al fútbol Y quiero que me escuches, que me veas y que me escuches 10 segundos Si es que, amigos, quedan ya las últimas 12 horas, bueno, las últimas 12 horas cuando lo he visto Ahora quedarán unas 9, así aproximadamente Amigos y amigas, último día, ultimísimo día para participar en el sorteo que estoy haciendo abajo en la descripción De una skin exclusiva de Kite que vais a ver ahora en la estantería Amigos, participar es totalmente gratis, para todo en las plataformas Si no estás participando, participa, gratis, amigos Así que no me entendemos más, me callo, ya sabes que bueno, un like, una subición se agradece muchísimo Y vas a darle, y vas a darle, bueno, a ver, lo primero de todo Este pavo que active Windows, me cago en mi puta madre Que active Windows, que active Windows, no me quiero enfadar, bro, me acabo de levantar No me quiero enfadar, me acabo de levantar de hacer de, de, de una puta siesta que parezco un viejo No me toquen los cojones, eh Bueno, me callo ya Vaya ya, let's go A ver qué podemos hacer A ver si es yo Ah, que, que nos trae Bueno, y ya, ya sabes que Es un máquina, el tío Eh, he dicho lo del vídeo original abajo en la descripción Bueno, si no lo he dicho Wow Tenéis abajo el vídeo Este vídeo que estamos relacionando Tenéis abajo en la descripción por si lo queréis ver Sin yo comentar o lo que sea Qué loco esto, ¿no? Qué locura esto, ¿no? Claro, que utiliza la cámara de antibalas como protectora Por así decirlo, ¿no? Como antibalas Y claro, como la cámara Claro, claro Qué locura, hermano Bonito, la verdad Bonito, ¿no? No, no, bonito, sinceramente Bonito, pero pasamos ya, beba Pasamos que lo bueno Le he hecho un estipado que lo Y está en yo Y puede andar Así que nice Perfecto, me encanta Bonito Bonito Ok A ver, la segunda La segunda, la segunda Segunda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estaba claro Estaba claro Ay, Dios santo Dios mío El señor Vaya desastre Madre mía, tú Pero esto que es Pero, pero vamos a ver Vamos a ver No Bonito Bonito Ay, 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 ay Al TF4 Por Dios Desinstalate el juego Por Dios Por Dios Bueno, igual va La típica, ¿no? Te tiras dos balas Es que, es que El karma, tío Es lo mejor que voy a ver en mi vida Lo digo en serio El karma existe, ¿eh? Wow La típica, típica, típica La típica La típica, típica La típica, típica ¿Qué hace? Oh 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 Bonito Toma el blitz, tú ¿Cómo? Ja No Pero, pero Pero que es de plástico, bro Pero eso que es un ser humano Es una cosa, yo que sé No entiendo What the fuck Toma Venga Bugueada Y para el lobby Venga Bugueada Y para el lobby, amigo Vas a abrir este pavo Venga Ay, 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 ay Se complica, ¿eh? ¿Cómo pueden haber dos en una misma trampilla, tío? ¿Qué cojones? Oh, buena Eh, buena gil, ¿qué? ¿Por qué? Oh 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 No What 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 She hasn't even planned yet Planting now Planting now Planting now Planting now Bye bye No 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 You know Batch El karma existe, chavales Señoras y señores El karma Está entre nosotros Vive con nosotros Y dice bye bye Pues toma bye bye Me cago en la hostia Toma bye bye Que le pase por esto Los listos tiene la pierna muy cortas He got it Oh, dude No 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 Mira Ya viene el liso Just defuse Please just defuse, Chris Bro Ojalá le pase algo al bandi Que no pueda defuse She podía defuse She podía defuse What? No I don't want to talk about it Bikini 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 Hijo de mi vida Bikini Por Dios Bikini Por Dios Este soy yo entrando a los puntos Amigos Jajaja Eso es el fuce Me representa Impresionante 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 Locura Toma Ay Dios mío Impresionante Bonito Tres pavos Es que Es alucinante La gente Yo flipo Lo que hace la gente Mira Luego de ser listo Este Vienes listo Pues toma Es que te vas achatado Es que el karma existe El karma Es este He's trying to get through the wall again Está bogeada, ¿no? No puede pasar, ¿no? No puede pasar No puede pasar El cadáver El cadáver Mira, mira el cadáver Mira, mira el cadáver Mira, mira el cadáver ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tío Mira, escucha Cómo sale Joder Me pasa lo mismo Cuando le meten un escopetazo A bocajarro Tío Al pavo ¿Cómo va el cadáver? Es la polla Tío Impresionante 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 La verdad Llegamos a un punto What? Gracias, amigo Gracias ¿Qué hacen? Este es el que Prost 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 Son lusos Son lusos Son lusos Lo que hay Mátala Mátala ¿Qué hace? ¿Qué cabrón es? Porque la gente es así, bro Porque la gente es así, bro ¿Qué cojones? Buen tiro Buen tiro Buena Lo que tiene Tener 51 barras El encarador Ese arma es muy buena Siempre lo he dicho Me parece un arma muy buena Que de hecho Ahora me acabo de dar la idea Yo creo que voy a hacer un vídeo con ella Voy a hacer un vídeo con ella Porque el arma de IQ Esa ametralladora Se puso de moda Era un arma que No se utilizaba prácticamente Y creo que se utilizó en Proliga PENG Algunos de estos famosos La empecé a utilizar Como bien pasa Con muchos operadores Con muchas Con muchas armas Y demás Y ya pues se utiliza un poquito más ¿No? Porque es un arma que a día de hoy Creo que tiene todas las miras Creo que tiene la mira ACOG No tiene la mira 3.0 Está claro Pero sí que tiene la ACOG La mira 2 La mira 2 Sí, la mira 2.0 La mira 1.5 Creo que no la tiene Pero bueno Las miras más importantes Es que eso la ACOG La 2.0 Sí la tiene ¿No? Yo creo que sí Le voy a hacer un vídeo A esa ametralladora Es muy buena La verdad que me gusta mucho A mí personalmente Vamos a ver Buena 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 Hay gente que es muy buena Con la SMG De Uf Con la SMG De De smoking Y es leche Y demás ¿No? A mí nunca se me ha dado Bien del todo ¿Sabes? Nunca la he sabido Controlar bien Siempre he podido Poder resolver Algún 1 vs 1 Con la SMG No es que se me dé fatal Pero sí que es cierto Que no No se me da Realmente bien ¿No? No la tengo ahí Bien controlada Por así decirlo Hay gente que a diferencia La tiene súper bien controlada Ya te lo digo Impresionante Impresionante Buena La P90 Sin mira Tú ¿Cuánto tiempo llevo yo Sin ver eso, bro? What the fuck Bonito Bueno Yo ya la gente así Yo ya Me entran ganas de A esta gente A esta gente Me entran ganas De no darle Los buenos días Por la mañana De no darle Los buenos días Por la mañana Esta gente No se lo merece No se lo merece Yo entiendo Bueno Pues ya está Te viene un pavo Estos Te dispara Tres tiros Y te mata Cuatro Yo me parto A los cojones Ya Ya en punto Ya Llegamos a punto Wow Todos en fila Todos en fila Que esto también De tener suerte Pillarlo Todos en fila Todos en fila Porque No te quedas sin balas Los matas todos De un cargador También hay que tener suerte A mi nunca me ha pasado De encontrarme Wow De encontrarme A cuatro pavos en fila Y matarlos De un cargador A todos La verdad Así que nada Se me ha pasado Se me ha pasado Bastante rápido La verdad Me ha gustado este vídeo Como digo Lo tendréis Abajo en la descripción Chavales Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un saludo Chao Andes